Dora, difícil situación la que vivieron ayer y supongo que hoy todavía, contanos un poco qué es lo que están viviendo ahí. Sí, muy difícil, la situación está muy física y debemos ayudarnos entre todos. Pero, ¿ustedes están más o menos a cuánto el fuego, el humo ya está invadiendo toda la zona de ustedes? Contanos un poco cómo están viviendo esto. Sí, la situación está más calmada ahora. Ayer era impresionante el humo que había agarrado en todas las casas, tuvimos que salir todos los vecinos. ¿Ustedes tuvieron que dejar su casa allá donde se fueron? Sí, y nos suminan a la casa de algunos familiares o algunos nos quedamos a ayudar. Ah, o sea, que la gente tuvo que evacuar la zona y todo del humo o del fuego. ¿El fuego llegó hasta las casas? Sí, llegó a algunas casas. Pasó a la ruta y llegó a agarrar algunas casas. Y ahora, hay gente que seguramente vos tenés la suerte de tener algún pariente, algún familiar cerca, pero ¿y los que no tienen familiares cerca, qué están haciendo? Y había iglesias habilitadas en donde podían asistir las personas que no tenían familiares cerca. O sea, ¿le estaban albergando en las iglesias? Sí. A la pucha. Y la gente se iba a ayudar también como podía, pero más o menos, ¿cuántas hectáreas, cuánto? O sea, ¿sabes más o menos a cuánto llegó el fuego? ¿A cuántas cuadras, no sé cuántos metros? No, eso no sabría decirte. ¿Pero mucho? Mucho, sí. ¿Tienen alguna idea de cómo empezó esto? ¿Qué fue lo que arrancó esto? No, ni idea. ¿Se suele quemar tanto en esa zona, Dora, o ahora nomás pasó todo esto? Se suele quemar basura. Pero la primera vez que pasa esto. Ya, lo que suelen hacer es tirar basura y quemar ahí. Sí. ¿En la misma zona donde se quemó ahora? Sí. Dora, ¿esa no es una zona donde la gente intente ingresar para ocupar después? Sí. O sea, ¿que está dentro de la posibilidad de que hayan quemado para después invadir esa parte? Puede ser. ¿Hoy está más tranquilo los bomberos? ¿Siguen trabajando por ahí? Sí, está más tranquilo. Se siguen trabajando, pero recorriendo la zona para ver si no hay algún foco que se pueda aprender otra vez o algo así. Ya, pero ¿y ustedes ya están pudiendo volver a su casa o no volvieron todavía? Sí, sí, ya se está pudiendo volver. Ahora, ¿tu casa está todo lleno de humo, todo manchado por el humo de eso? No tanto. Pero hay algunas casas que sí. Y bueno, ojalá que ya se tranquilice más el tema hoy, Dora, y mucha fuerza y a seguir cuidando también esta zona que nos sigan quemando y pedirle a la gente que deje de quemar basura y que deje de tirar porque el riesgo, bueno, ya saben, llegó a todos ustedes, inclusive quemó una casa. Y mucha fuerza, Dora. Gracias por atendernos. Gracias.